Muy buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros. Vamos a tener nuestra última mesa de esta jornada de dos días de trabajo que hemos tenido desde el día de ayer. Como Flaxo estamos participando en la organización y en el desarrollo de este marco de estas iniciativas de discusión en materia de cambio climático en el marco del cuarto congreso de investigación nacional en cambio climático que organiza el programa interdisciplinario de cambio climático de la UNAM y al cual varias instituciones nos hemos sumado con mucho gusto para poder tratar de hacer una serie de contribuciones para hacer frente a esta problemática. Simplemente recordarles que la especialidad en política y gestión energética y medioambiental de Flaxo está a punto de iniciar su sexta promoción que empezará el próximo 7 y 8 de noviembre la cual muy probablemente será escalada a maestría y a la cual pues están todos ustedes muy cordialmente invitarlos a participar ya hay información allá afuera de nuestro programa, de nuestros cursos, en fin y los invitaríamos a que si gustan ayudarnos a la difusión de este programa lo hagan por favor con sus redes. Entonces el día de hoy vamos a tener la última mesa de discusión como decíamos vamos a cerrar con broche de oro porque en realidad tenemos un panel de lujo con el cual vamos a cerrar con ponentes del ámbito de la academia y de la sociedad civil este panel lo hemos titulado crecimiento verde, pobreza y cambio climático y algunas de las preguntas que hemos querido que nuestros ponentes nos ayuden a responder en la medida de lo posible tienen que ver con si es posible realmente transitar hacia una economía verde que sea menos dependiente de la producción y del consumo de combustibles fósiles como asegurar que el crecimiento verde contribuya a hacer frente al cambio climático pero al mismo tiempo a que incluya a las minorías marginadas de nuestro país y finalmente una pregunta adicional en la cual si ustedes pudieran abordar sobre todo quienes nos acompañan de las organizaciones civiles cómo lograr hacer más visible la problemática con relación al cambio climático y cómo poder fomentar entre los jóvenes y entre las ONGs entre los demás sectores involucrados una mayor participación y una mayor organización social para poder hacer frente a estas problemáticas. Sin más entonces pasaríamos a presentar a nuestra primera ponente del día de hoy es la doctora Alejandra Elizondo ella es doctora en Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia un diplomado en Administración Ambiental por la Universidad de Dresden y una licenciatura del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM actualmente trabaja en el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos en Energía y Medio Ambiente como especialista en Políticas de Cambio Climático en el pasado ha sido consultora para gobiernos locales y federal en temas de economía ambiental y de salud, ordenamiento ecológico y planeación ambiental también trabaja con el gobierno federal en las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el ámbito académico ha dado clases en el ITAM el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey la Universidad de Anahuac y la Universidad Iberoamericana antes de pasar la palabra simplemente les comento a los ponentes que tienen hasta 20 minutos para hacer su presentación y para al final de las cuatro presentaciones poder abrir la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta y finalmente cerrar con una última intervención de parte de los ponentes muchas gracias y adelante doctora Alejandra Elizondo hola buenas tardes muchas gracias por estar aquí nos toca la difícil hora después de la comida así que esperamos mantenerlos despiertos por la siguiente hora o dos horas antes de empezar me gustaría acotar un poco lo que va a ser el tema de la presentación porque el tema que nos ha asignado crecimiento verde y distribución del ingreso pues es un tema muy muy amplio entonces pues me gustaría comentarles que de crecimiento verde que es toda esta gama de posibilidades que ahorita vamos a ver rápidamente de posibilidades de desarrollo en conjunto con el medio ambiente bueno pues una parte toca los temas de cambio climático y dentro de los temas de cambio climático hay un montón de medidas pero muchísimas medidas que se pueden ver aquí vamos a tocar cuatro medidas una que es la medida base de comparación y luego la voy a comparar con otras tres medidas entonces nada más para que vayamos acotando de este gran tema crecimiento, cambio climático y todo a lo que ustedes van a ver en los siguientes 20 minutos gracias si les parece bien esta es la agenda primero vamos a ver el tema en términos generales algunos elementos de crecimiento verde y cómo se integra el cambio climático en el crecimiento verde y luego nos vamos a ir ya a una aplicación donde vemos ya los efectos distributivos y los efectos económicos de diferentes políticas de cambio climático aquí ahorita les voy a platicar más pero la política base que escogí como comparación es la política de biocombustibles en México biocombustibles de primera generación con base en cultivos principalmente en la caña de azúcar y luego esa política la comparo con políticas de eficiencia en transporte política de energías de apoyo a energías renovables y políticas de apoyo al mayor uso de los biofertilizantes entonces bueno vamos viendo los elementos no sé si se alcanza a ver bien sino de todas formas se los voy explicando elementos que me parece que están en el corazón del concepto de crecimiento verde y que vale la pena resaltar por un lado cómo nace este concepto nuevo de crecimiento verde que nace un poco que nace después de cuando ya se ha usado por muchos años el concepto de desarrollo sustentable pues nace de la necesidad de buscar estrategias adicionales que combinen el crecimiento como desarrollo económico pero con temas ambientales es decir que encuentren una estrategia de crecimiento económico ambientalmente amigable entonces el concepto creo que nadie lo discute todos aquí y en la mayor parte de los lugares estaremos de acuerdo que es una cosa positiva que debemos de buscar áreas de crecimiento que vayan de acuerdo con la disponibilidad de recursos y con temas ambientales sin embargo nos encontramos con los retos que es el otro lado que vemos allá es que como yo lo veo aquí encontrado el otro lado que vemos de la pantalla mucho de los patrones de las estrategias de crecimiento verde tienen que ver con patrones de consumo tecnología e infraestructura pero resulta que estos tres temas también nos marcan lo que llaman en economía la dependencia del camino y es que una vez que ya lo tomamos una vez que ya tenemos una tecnología una vez que desarrollamos la infraestructura una vez que tenemos un patrón de consumo es difícil y le toma tiempo a los países salirse de ella entonces también por eso las estrategias de crecimiento pues tienen que darse lo más pronto posible porque conforme avanzamos nos estamos enroscando digamos en tecnologías en infraestructura que son de largo plazo y que ya una vez que están establecidas no vale la pena o no vale el concepto de sí pero es que queremos cosas ambientalmente más amigables ¿por qué? porque ya lo tenemos ya invertimos y lo que queremos es el retorno de nuestra inversión ¿no? entonces sí sí tiene la parte de crecimiento más amigable sí tiene que trabajar también con esta parte de patrones de consumo tecnología y todo que nos anclan a muchos años ¿no? o sea que son tecnologías que tenemos de decenas de años por otro lado el crecimiento verde uno de los puntos medulares que toca es que el reto es global o sea que no hay un país no hay una economía que tenga la tecnología los recursos los recursos el financiamiento todos los elementos que requiere el crecimiento verde entonces ahí entra hay una intención de cooperación internacional también que que entra con el concepto de crecimiento verde y que como el reto es global el esfuerzo también lo debe de ser y aquí nos vamos metiendo un poco al tema de cambio climático ¿no? cambio climático pues si uno hace algo y los demás no no tenemos absolutamente ningún impacto respecto a lo deseado ¿no? pero también por el lado de los retos tenemos la parte de que no hay soluciones universales y esto lo aprendimos a veces lo aprendemos de manera amigable muchas veces lo aprendemos por la mala ¿no? cuando traemos tratamos de importar soluciones universales reglas de oro la verdad absoluta lo que le ha funcionado a otros y lo tratamos de adoptar inmediatamente ¿no? pues también lo que nos marca el reto de crecimiento verde es que sí el esfuerzo es universal es global es de cooperación internacional pero también lo nuestra la instrumentación y la aplicación la tenemos que ver para adentro ¿no? ¿cómo funcionaría alguna de esas estrategias dado los elementos dado las instituciones que tenemos y dada la viabilidad de las políticas aquí en México ¿no? ¿no? y si quieres yo le el frito de honestamente y bueno por último también el vínculo con el tema de cambio climático ¿no? en el corazón de crecimiento verde ya cuando entra el concepto de crecimiento verde ya tenemos sociedades y países preocupados por el cambio climático entonces se busca crecimiento económico soluciones a cambio climático pero también cosas más locales ¿no? efectos más locales como la evitar la degradación ambiental ¿no? con efectos locales en salud en productividad y también aumentar la eficiencia y con ello obviamente la productividad ¿no? ahora toda esta parte por el lado de los retos nos enfrentamos a preocupaciones sociales y distributivas que aquí es donde nos lleva a la parte de distribución del ingreso ¿no? si queremos crecimiento pero muchas de las estrategias del crecimiento tal vez habla de negocios habla de estas rutas y lo que queremos también es seguir con una estrategia que apoye el crecimiento pero también que busque solución a los problemas sociales a la distribución del ingreso ahora ¿qué tenemos en las políticas de crecimiento verde? básicamente dos tipos de políticas si vemos en la gráfica que tenemos arriba una de las políticas o una de las ramas de políticas que tenemos son estas políticas que lo que intentan es incentivar el crecimiento económico pero a la vez preservar el capital natural y el capital natural es uno de los conceptos relativamente nuevos digamos que entra con la parte de crecimiento verde y lo que dice es si vamos a hablar de ahorro si vamos a hablar de capital si vamos a hablar de todo eso incorporemos ahí también las variables ambientales porque cuando nosotros degradamos bosques pues nos quedamos sin ese capital cuando este requerimos de insumos como agua como madera como todo lo que viene de los recursos naturales pues entonces lo debemos de tomar en cuenta como capital y lo debemos de contabilizar como tal la falla en tomarlo en cuenta conduce justamente a la degradación de recursos ¿por qué? porque nosotros hacemos nuestra estimación económica y de la maximización de beneficios netos respecto a lo que nos está costando entonces cuando no integramos las variables ambientales justamente llegamos a un punto donde o estamos empujando políticas que pueden incentivar a la degradación ambiental entonces si vemos aquí en la gráfica hay países donde han aumentado su crecimiento per cápita pero también han aumentado la riqueza per cápita incorporando en riqueza incorporando en términos de capital la parte de capital natural también hay países que basan su crecimiento que este es digamos el mal ejemplo las que basan su crecimiento en no perdón aquí aumentan el PIB per cápita pero lo hacen también a costa del capital entonces ¿qué nos dice? esto es un problema intertemporal o sea nos gastamos el capital ahorita por supuesto que crecemos es casi matemática simple pero estamos comprometiendo a las generaciones que vienen entonces tomar estas variables en cuenta identificarlas es importantísimo para la hora de tomar decisiones de política y luego el incentivar el uso eficiente de los recursos naturales y aquí tenemos también el cobrar o el ponerle precio a la parte de contaminación a la parte de la degradación ambiental ¿no? ¿qué tenemos en México? ¿cuál es nuestro reto en México? bueno por ejemplo la corrección de precios energéticos lo estamos logrando con las gasolinas parece que ya nos vamos a ir poco a poco acercando y vamos a cruzar el puente o que ya lo estamos cruzando depende de los mercados internacionales también hacia precios internacionales pero quedan todavía por ejemplo los subsidios a los energéticos en el sector agrícola ¿no? o sea el subsidio a la electricidad tenemos también los impuestos ambientales el que contamina paga el principio del que contamina paga si si están degradando los recursos pues tienen que recuperarlos de alguna manera le pagan a alguien que puede ser el gobierno por recuperar o rezarse en el daño ellos mismos pero tienen que incurrir en el costo de de degradar el medio ambiente y luego los subsidios que reflejen el bienestar social sobre todo en México donde las variables ambientales y donde bienes ambientales muchos están en los sectores más desprotegidos o más pobres de la población ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos? que queremos que se presenten los bosques que los agricultores no hagan daño que el agua sea limpia y baje muy bien de las montañas pero no no estamos resarciendo ese beneficio ¿no? no estamos no estamos pagando por ese beneficio entonces eso también se tiene que hacer entonces finalmente aquí la lección de esta parte es el capital natural si es capital si lo tenemos que cuantificar como factor de la producción y bueno pues los efectos en economía y medio ambiente el PIB digamos como tradicionalmente lo medimos y que nos guía ¿no? este también puede aumentar con políticas ambientales pero son políticas que tienen que tomar en cuenta varios aspectos uno es la parte de innovación y de diseminación del conocimiento y aquí también tenemos muchos ejemplos en México donde el conocimiento donde si se está generando mucho conocimiento pero el vínculo con los que están haciendo realmente los proyectos es un poco débil ¿no? luego las ganancias en productividad al corregir mercados la corrección de mercados aquí es todavía una tarea que nos queda por resolver y la eficiencia en el uso de recursos naturales aquí yo quisiera hacer énfasis en las acciones que no sé si han platicado mucho de ellas hoy y ayer de las acciones ganar-ganar ¿no? donde aparte de mitigar lo que tenemos es una ganancia económica para el país y por último pues las acciones que aumentan la cantidad efectiva de capital trabajo y factores ambientales y ahí tenemos la calidad del agua del aire y si no los cuidamos pues sus efectos en salud que nos están costando dinero con tanta disonante en la economía ¿no? ahora ¿qué pasa si lo dejamos a futuro? que esa es mucho la tentación más en sistemas donde tenemos gobiernos locales que trabajan a tres años donde hay muchos incentivos a actuar solo para el corto plazo pero tenemos dos problemas uno es la irreversibilidad que es por ejemplo pues si acabamos con especies si acabamos con bosques entonces llega un momento en que no hay marcha atrás que podemos tratar de darle la vuelta pero ya no vamos a obtener por más que lo valoramos ya no vamos a obtener lo que teníamos en el pasado y la otra es que si puede ser más costoso aun cuando tomamos la tasa de descuento la tasa de interés de hacerlo hoy versus hacerlo mañana aun así puede ser más costoso entre más nos tardemos más van a ser los daños que tenemos que rezar entonces son variables que tenemos que tomar en cuenta digamos ahora es más fácil los asuntos ambientales con manifestaciones de corto plazo porque ahí si lo tenemos en la nariz y entonces lo tenemos que resolver que asuntos de largo plazo como es el cambio climático entonces aquí si estas consecuencias las podemos ir pateando y el cambio climático es un reto enorme porque es de largo plazo y de cooperación internacional donde todos tenemos que poner nuestra parte pero si alguien no la pone puede contagiar al resto y entonces la acción internacional quedar muy disminuida ¿no? entonces bueno pues que necesitamos obviamente cambiar el comportamiento de consumidores y productores pero como les decía esta es una cosa de largo plazo cambiar las sociedades es en cualquier lugar y cualquier conferencia que vayan a ir el cambio en el consumo es lo primero que se va a encontrar pero esto no se hace de un día a otro ¿no? uno se requieren incentivos eso sí pero dos las sociedades cambian pero cambian poquito a poco ¿no? entonces hay que tenerlo en cuenta para flexibilizar mercados lo cual México también ha probado que toma mucho tiempo pero también para que salen nuevas oportunidades nuevas este nuevas industrias y todo y haya flexibilidad en el mercado laboral y en otros mercados de moverse ¿no? apoyo para lograr inversiones innovación en el corto plazo aquí en eso lo quería frenar tantito en las políticas ganar-ganar ¿no? estas políticas son como dinero tirado en el suelo se supone o sea son políticas que te dan ganancias económicas y que aparte contribuyen a la mitigación entonces ¿por qué? países como nosotros en México no lo estamos haciendo no es que seamos irracionales lo que pasa es que muchas de esas políticas son costos en el corto plazo o sea en total si son políticas que nos traen beneficios en el corto plazo le tenemos que meter tenemos que hacer inversiones tenemos que hacer capacitación tenemos que cambiar conductas y son cosas que cuestan ¿no? entonces esa parte intertemporal es un problema que requiere de apoyo cambiar las políticas públicas inadecuadas ya dije con la que estamos peleadísimos ¿no? los subsidios energéticos cosas que no tienen sentido y que tampoco están en pro del desarrollo no es que ayudan a los más pobres no es que ayudan a la distribución del ingreso puede ser absolutamente todo lo contrario como el impuesto como el precio de la gasolina ¿no? fallas de mercado y por supuesto pues siempre tendremos que analizar las consecuencias distributivas para que la decisión que tomemos sea la que sea se ayuda a los pobres o a los ricos lo hagamos conscientes de ello y dos para que no se vaya con esta discusión inicial de que parece que esto ayuda mucho a los pobres y al final puede no resultar el caso ¿no? entonces vámonos a la investigación que teníamos que les quería presentar ahorita de verdad un poco más que son son subsidios ¿no? entonces decíamos pues los biocombustibles están pidiendo subsidios para entrarle ¿no? ok y están poniendo como ejemplo la parte o como justificación el efecto en cambio climático y que van a ayudar a la población más pobre ok vamos a ver entonces vamos a ver primero la política de biocombustibles y luego vamos a ver otras políticas que también están diseñadas para o que también suponen ayudar al cambio climático y que tienen efectos económicos también ¿cuáles son estas? energías renovables ¿no? subsidio para maestra de energías renovables transporte subsidio para mejorar la construcción y la manufactura de los carros y entonces con esto que sean coches más eficientes y subsidios para aumentar la participación de biofertilizantes los fertilizantes generan gases efectivos invernadero entonces si incorporamos biofertilizantes en la mezcla con fertilizantes químicos también podemos disminuir las emisiones de gases efectivo invernadero ¿qué es lo que hicimos? y aquí les digo rápidamente rápidamente ahora tengo que hacer todo dado el tiempo lo que hicimos fue tomamos un modelo de equilibrio general y no sé si están habilizados con los modelos de equilibrio general lo que hacen es que toman una economía y entonces reflejan el mercado de factores trabajo capital los consumidores que son también quienes venden trabajo y capital a la sociedad los productores y el mercado de bienes y servicios el gobierno y el sector externo también están reflejados porque así entonces podemos ver todo lo que está pasando en la economía y si metemos una política ¿cómo afecta? pero no solamente al sector sino a toda la economía y si pedimos un subsidio ¿a qué le estamos quitando? porque tampoco es dinero que sale de la nada ¿no? entonces el modelo bueno hicimos un modelo híbrido de dos modelos anteriores le metimos información adicional y modificamos la matriz y hicimos un producto para meter este integral al etanol como una actividad que podría entrar en la economía ¿qué tuvimos de resultado en el caso de etanol? ah bueno este es el modelo este es aquí vemos los sectores los sectores de la producción que están que reflejan cómo se contabiliza en México con el INEG y todo los sectores de consumo de los hogares cuatro agentes que aquí es donde me quiero parar cuatro agentes que el agente uno es el más pobre y lo que refleja son los deciles uno y dos de la economía el 20% de la población que es más pobre y de ahí nos vamos hacia los más ricos que son el agente cuatro gobierno y sector externo como les había dicho pero vamos a ver los resultados en el tema de etanol en el tema de etanol lo que vemos es que subsidiamos al etanol se supone que esto echa a andar la economía y echa a andar una nueva industria que nos ayuda y lo que vemos como resultado es que el PIB no cambia ¿no? en términos de los sectores pues lo que hacemos es cuando tenemos un subsidio pasamos el dinero lo pasamos de manos y lo repartimos entonces por como están los sectores distribuidos si afecta positivamente que es esto a la gente más pobre ¿no? en relación a los demás agentes de la economía pero lo que quiero que lo comparen y aquí bueno aquí tenemos los efectos en otros sectores el etanol pues afecta a la agricultura porque es una política que por definición le dan dinero a la agricultura pues para hacer para hacer esto entonces lo afecta como esperamos quitas un poco de gasolina los alimentos son una de las grandes preocupaciones de esta política no los afectas pero la gasolina si aumenta su consumo después de todos los efectos que causas indirectos en la economía esto es lo que quiero ver con ustedes que ya nos estamos acercando al final es justamente esto el etanol si afecta o si genera mayores beneficios para el agente 1 que es esta parte de la gráfica que ustedes ven sin embargo todas las demás políticas los afectan positivamente en mayor medida ¿por qué? porque las otras políticas si están en el primer bloque podemos ver aquí si están afectando positivamente la economía si están generando cambios en la economía para hacer a la economía más eficiente y más productiva el etanol no entonces algo que traía la justificación de que vamos a generar impactos fuertes en la economía de que vamos a ayudar a los pobres mucho más que las demás políticas pues si lo vemos en equilibrio general y vemos todos los efectos que tienen esto nos ayuda a ver que en realidad pues no es así ¿no? y además pues vemos que el bienestar del gobierno cae en mayor medida ¿por qué? porque generamos un subsidio este subsidio no genera crecimiento y al no generar crecimiento no tenemos más recaudación ¿no? y entonces el gobierno no se puede recuperar ni siquiera parcialmente entonces algunos mensajes finales que me gustaría dejarles ¿no? el primero money talks o con dinero baile el perro ¿no? si hay que ver los efectos económicos si es necesario identificar todos los impactos económicos pero también el gran reto que tenemos ahora y de aquí en adelante es que tenemos que incorporar variables ambientales a la parte económica y ahí estamos todavía en México estamos en un proceso de aprendizaje de cómo incorporamos toda la parte ambiental a lo económico dos no todo lo que brille es oro esta política que era la panacea porque ayudaba a los pobres generaba efectos ambientales ayudaba a la economía y todas estas cosas buenas pues la tenemos que ver de manera más cercana le tenemos que echar números y vemos que cada una tiene diferentes efectos y que esta en particular o estas que estamos viendo ¿no? pero el etanol en particular no generaba los efectos que el discurso nos decía entonces tenemos que pasar del discurso a ya la estimación puntual de cuáles son los efectos los efectos y tres pues el objetivo ¿no? la relación uno a uno y el objetivo que tenemos que darle con cada instrumento cada política pública debe de tener un y solo un objetivo principal si afectamos a la gente más pobre si hay muchos beneficios a su sociedad mejoramos la salud si hay muchos si hay muchas cosas que podemos también arrancar pero tenemos que tener un solo objetivo porque si no es muy fácil que nos perdamos en el camino ¿no? y con eso me gustaría dejarlos con esos tres mensajes gracias gracias bueno voy presentando primero que nada muchas gracias a la doctora Alejandra revisando muy interesante vamos a continuar perdón por ser un poco estrictos con el tiempo pero ayer nos fuimos como a las seis de la tarde pero si necesitamos terminar a las cinco porque a esa hora va a ser la clausura del evento entonces pues una disculpa por ser tan exigentes con el tiempo María Lía González estudió Relaciones Internacionales en la UNAM es fundadora de la Red Global de Acción Juvenil México AC Capítulo México que es una organización de jóvenes para jóvenes que trabaja en tres niveles a nivel local en el desarrollo de proyectos comunitarios mediante el uso de ecotecnologías a nivel nacional colabora con otras organizaciones juveniles en la inclusión de la Agenda de Juventudes en la Agenda Nacional y a nivel internacional participa y da seguimiento a recomendaciones a los procesos sobre el Río Más 20 y las conferencias de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la construcción de la Agenda post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable María Oliva ha participado representando a YAN México en el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en las Naciones Unidas y el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía organizado por el Gobierno de Noruega y México hacia la construcción de la Agenda post-2015 y en la Reunión de Mujeres Líderes Jóvenes organizada por la ONU Mujeres entre otras actualmente además de YAN es consultoria y socia en Tiquiva adelante María Oliva tienes 20 minutos pues muchas gracias muchas gracias por la invitación el tema que a mí me tocó fue la economía verde y lo social y pues yo me voy a parar porque creo que estoy más cómoda es más es más cómoda así y bueno lo que lo primero que tengo que decir es que yo estudié relaciones internacionales y de economía puedo tener como muchísimas lagunas muchísimas lagunas así que por favor paciencia yo quería un poco como irme un poco hacia atrás y empezar con el tema del desarrollo sustentable creo que uno de los hay que ir como un poquito como hacia la historia de cómo se va construyendo este concepto ¿no? es su origen en el informe Brundtland en nuestro futuro común a pesar de que ya en los 70 más o menos ya estaba empezando como el tema de la degradación medioambiental como a a permear mucho en pues a nivel internacional ¿no? es hasta 1992 cuando en la cumbre de la tierra se adoptó el término y si pues ya lo conocen supone satisfacer las necesidades actuales sin comprometerla a las futuras generaciones si nosotros lo pensamos era 1992 fue hace 22 años no sé la mayoría del auditorio cuáles años tiene más o menos 25 24 25 más o menos en realidad durante toda nuestra generación hemos sido pues hemos vivido con los temas ambientales como constantemente en la arena internacional en la arena nacional y pues más adelante vamos a ver que en realidad los avances han sido pocos o muy mediocres la misma definición ha sido muy criticada ¿no? es una definición que es antropocéntrica no toma en cuenta ninguna otra ningún otro ser que viva con nosotros en el planeta y eso es eso ha sido como parte de las pues de las principales críticas que se le tiene al término y sin embargo bueno pues sigue 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 ahí el desarrollo sustentable tiene tres pilares un equilibrio ambiental social y económico y en 1992 se buscaba tener este equilibrio pues para desarrollar y tener como un planeta como mucho más sano sin embargo desde la cumbre de la tierra en 1992 lo que vemos es que justo lo que les comentaba los avances han sido como muy pocos ¿no? lo que nos hemos enfrentado es una crisis multidimensional que estamos enfrentando actualmente una crisis una crisis social una crisis de desigualdad en donde los países ricos ya también tienen una población creciente pues de pobreza de gente en pobreza extrema ¿no? en donde nosotros como generación enfrentamos el desempleo a pesar de ser una de las generaciones mejores preparadas y con mayores con mayor acceso a la educación también tenemos que pues uno de cada cinco personas en el mundo vive en pobreza extrema o tiene algún problema de pobreza alimentaria ¿no? vive con hambre las pandemias no se han pues no se han detenido siguen creciendo ¿no? y además tenemos que pues ¿cómo? ay me extraño bueno y tenemos que pues diez años después viene la cumbre otra vez la cumbre de la tierra en Johannesburgo y se hace como una evaluación también sin embargo se hace en 2002 y hay que tomar en cuenta el contexto internacional porque en 2001 viene la crisis de seguridad todos todas y todos recordamos que en 2001 la agenda internacional cambia y se redirecciona a pesar de que en el año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio comienzan a pues un poco como a tener como la nueva esperanza para reducir la pobreza a nivel internacional acabar con el hambre este proteger los bosques el agua etcétera ¿no? conocen los objetivos de desarrollo del milenio ¿no? bueno sin embargo un año después pasan los atentados y la agenda de seguridad toma todo el tema de la agenda internacional un año después en 2002 a pesar de todo como el momentum se había ido en realidad ya no hay como tanta fuerza que empiece como a impulsar pues el tema de pues el desarrollo sustentable la cumbre de la tierra y y vienen una serie de crisis que empiezan a hacer que las conferencias y las cumbres etcétera etcétera la convención de cambio climático y la COP y es la COP 15 que fue celebrada en Copenhague que tenía como mucha como expectativa para poder por fin tener un acuerdo vinculante pues simplemente no se da ¿por qué? porque entre 2007 y 2008 la crisis financiera y económica empieza también a afectar a nivel internacional eso es muy importante porque entonces tenemos que tomar en cuenta como todo el contexto para saber por qué hemos avanzado en 22 años hacia una pues un desarrollo sustentable un equilibrio entre los tres pilares que se proponían en 1992 y ya estamos aquí el año pasado alcanzamos los 400 partes por millón en la atmósfera si seguimos este ritmo no más bien si dejáramos de crecer ahorita podríamos alcanzar o reducir las emisiones de gases bueno más bien de carbono en la atmósfera en 25 años estamos hablando que generacionalmente pues nuestra generación no tiene más que retos que estar pasando y pasando y pasando porque simplemente hace 22 años no se tomaron acciones realmente contundentes esa es la crisis climática aquí en el cuadrito están los límites ay perdón bueno no se ven mucho pero bueno estos son los los límites planetarios los límites planetarios son una serie de límites que se establecen en el centro de resiliencia de Estocolmo y son nueve límites planetarios nosotros hemos alcanzado tres la concentración de carbono es la atmósfera la pérdida de biodiversidad en 40 años hemos perdido el 50% de las especies en el planeta y eso sigue no hay como políticas realmente a nivel internacional que sigan que lo eviten y también estamos con la acidificación de los océanos es decir vamos tarde y mal con respecto a la la pérdida de especies nosotros seremos los causantes y las causantes de la sexta extinción masiva de especies cosa que no pasaba desde hace millones de años nuestra responsabilidad es clara y no hay acciones que se estén tomando claramente uno de los uno de los yo creo que una de las críticas principales que desde desde Gayan y desde muchos espacios donde jóvenes participamos a nivel internacional es que justo la mediocridad en la que las políticas a nivel internacional a nivel nacional a nivel local se han llevado a cabo no hay un no hay en realidad un sentido de urgencia ante esto ante esta crisis ante esta como variedad de crisis estamos un poco como en el colapso y y no hay muchas respuestas vayamos entonces al tema de la economía verde les platicaba que hace 22 años se celebró la cumbre de la tierra viene lo del lo del tema de desarrollo sustentable etcétera etcétera y en la víspera de de la cumbre de la cumbre de la tierra 2 río más 20 que era la cumbre de nuestra generación en realidad era donde nuestra generación pudo o haber como como pedido rendición de cuentas a los gobiernos a nivel internacional para saber por qué 20 años después ni la convención de cambio climático ni la de biodiversidad ni la ni la de certificación que salen de la conferencia de río en 1992 habían tenido avances significativos si hay avances pero pues no al ritmo que se necesita entonces se plantean las negociaciones internacionales que existan dos pilares principales para desarrollar en río más 20 el tema de la economía verde y el tema de la gobernanza global ambiental la economía verde surge entonces como una ya había surgido un poco como en 2008 más o menos con el nuevo el nuevo pacto global verde en donde se empieza a hablar sobre cómo en este año en 2008 que viene la crisis financiera y económica cómo poder entonces reconstruir y restituir la economía pero ya tomando en cuenta el medio ambiente casi 20 años después bueno 18 años más o menos después entonces el panema define como economía verde aquella que resulta del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social mientras que se reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica bueno y eso fue como lo que se empezó a manejar en 2011 antes de la cumbre de río más 20 los principales críticos en estas negociaciones vino de américa latina no de méxico porque méxico oficialmente no se metió a discutir el tema de la economía verde ni del crecimiento verde al contrario en en ese mismo en ese mismo año en 2012 se celebraba la cumbre del g20 en méxico y méxico estaba impulsando el tema del crecimiento verde dentro de las negociaciones de la cumbre del g20 que era antes de río más 20 esto es como muy importante decirlo porque se buscaba crear un momentum para la economía verde a través del crecimiento verde es decir seguir creciendo pues de manera infinita en un planeta que es finito y que tiene límites planetarios la contrapropuesta en américa latina especialmente de bolivia y ecuador viene con un con un concepto que se llama el buen vivir el buen vivir en ecuador y en bolivia de más escala ya este niveles constitucionales significa que significa básicamente conseguir y asegurar los mínimos indispensables para la para que la población pueda vivir dignamente es decir dejar de lado el tema de vivir bien y vivir dignamente porque porque estamos hablando de que cualquiera que piense que nunca en un planeta en donde para 2050 alcanzaremos unos 9 mil millones de personas o sea con el como con el con el patrón de consumo que tenemos y como las aspiraciones que este sistema capitalista nos da no todos van a poder tener auto una casa etcétera etcétera en realidad del planeta no da para tanto México ya incluso consume más o menos lo que los patrones de consumo de México necesitan un planeta y medio como para sustentarse y bueno entonces viene este concepto del buen vivir y de ahí es donde viene como la mayor resistencia en las negociaciones de Río Más 20 para pues para tomar en cuenta tanto el crecimiento verde como la economía verde creo que ahí empieza como un poco el cuestionamiento ¿no? como el crecimiento verde si bien y para quién para los más pobres o para los de siempre esto ayudará a cerrar las brechas o solamente ayudará a seguir como en el escenario de business as usual la respuesta era pues es más probable que sea en ese escenario ¿no? y bueno pues esto es parte de la crítica y los retos que se tienen a la hora de hablar de economía verde y de y de crecimiento verde lo pongo más grande pero no sé si se ve pero bueno uno de los varios de los papers que se que se que se que se lanzaron para para la economía verde era que la economía verde no puede partir del tema del crecimiento económico infinito tenemos que dejar ese patrón debe tomar en cuenta los límites planetarios no puede ser una medida para todos los países y debe ser una construcción local nacional o regional el bienestar debe ser medido con otras herramientas ya no podemos seguir con el tema solamente del PIB en esos años también en 2012 también empezó mucho el boom de empezar a ser el índice de la felicidad por ejemplo qué es el bienestar qué significa para la población el bienestar quién dice quién es pobre y quién no cuál es la pobreza multidimensional etcétera tiene que ser como hay que hay que volver como a resignificar el bienestar y no solamente verlo como crecimiento económico y se debe contribuir a la a una nueva generación de un nuevo paradigma de desarrollo esto viene un poco porque en río más 20 la delegación de colombia apoyada por méxico propuso los objetivos de desarrollo sustentable ya en 2010 dos años atrás en la revisión de los objetivos de desarrollo del milenio se había propuesto empezar a explorar el tema de la agenda post 2015 pero es dos años después cuando en el contexto de río más 20 se propone entonces empezar a construir los objetivos de desarrollo sustentable el objetivo era tener objetivos un poco muy al estilo de los objetivos de desarrollo del milenio que pudieran pues un poco como cumplirse con un tiempo determinado debido a la premura y a las pues la necesidad la urgencia que existe ante pues la crisis ambiental global actualmente este como esta como concepción de integrar el desarrollo sustentable a la agenda de desarrollo que había estado a la agenda de desarrollo que la verdad había estado como muy separada ¿no? los objetivos de desarrollo del milenio solo incluyen un objetivo sobre agua y bosques en realidad debe ya tengo tiempo ay tengo cinco minutos ok este la la bueno y entonces viene el tema de incluir los objetivos de desarrollo sustentable este año más o menos por estas fechas el secretario general ya va a Ban Ki-moon ya va a entregar a la asamblea general los objetivos de desarrollo sustentable y la agenda post 2015 en algo como mucho más digerible ¿no? el proceso ha sido muy largo a partir de 2010 se han incluido como muchísimas consultas etcétera etcétera al contrario de como fue la construcción de los objetivos de desarrollo del milenio y lo que se habla mucho es que necesitamos empezar a cambiar el paradigma ¿cómo cambiar el paradigma? haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo es necesario entonces empezar a ser más como ambiciosos y ambiciosas al respecto entonces de ahí el punto de si se va a desarrollar la economía verde tiene que tiene que ser y tiene que contribuir a un nuevo cambio de paradigma otro de los temas es que la economía verde tiene que respetar los los enfoques de género derechos humanos y juventud a pesar de que en la declaración de Río más 20 está que digamos que se tiene que tomar en cuenta la participación de los jóvenes y los niños y las mujeres en esta nueva economía verde en realidad después se diluye un poco como en las políticas y no necesariamente se está como enfocando es muy importante entonces no ir como hacia atrás o sea si ya los logros en derechos humanos han sido algunos pues ir para atrás simplemente no es pues ya no es opción gracias muchas gracias María Oliva que es un recuento muy preciso de las negociaciones internacionales ahora nuestro siguiente ponente déjenme nada más localizo la presentación cuál es la presentación ya estaba sí el doctor Alejandro Guevara Sanjimés es investigador nacional nivel 1 del sistema nacional de investigadores de CONACYT es doctor en economía por la universidad autónoma de Madrid maestro en políticas públicas por la universidad de california en Berkeley maestro en desarrollo económico por la universidad de est anglia norwich y licenciado en economía por el itam actualmente es vicerector académico de la universidad iberoamericana ciudad de méxico desde julio de 2014 en la Ibero ha sido director divisional desde 2006 a 2014 director del departamento de economía por dos años y profesor investigador de tipo completo desde 1998 además de la Ibero su labor docente y de investigación se ha desarrollado en el colmex el cide el itam y en la universidad de Berkeley ha sido consultor en temas de política pública en materia de política social y ambiental para la semarnat las comisiones forestal y de áreas naturales protegidas la profepa el INE la sedesol el banco mundial el BID la OSDE el PENUD el PENUMA y el departamento para el desarrollo internacional de la gran bretaña en 1999 obtuvo el premio nacional de administración pública por su trabajo sobre pobreza y medio ambiente y tiene en su hogar más de 40 publicaciones en distintos países como México Francia España Estados Unidos y Gran Bretaña todas relacionadas con temas de desarrollo económico sustentable bienvenido doctor y tiene usted la palabra por 20 minutos muchas gracias ¿se oye? les cuéntenme los segundos de si ¿qué tal? muy buenas tardes encantado de estar con ustedes el día de hoy la verdad el reto está difícil porque hablar de economía verde pobreza y cambio climático cada uno de esos temas en sí mismos podría llevar una conferencia de varias horas entonces voy a tratar de hacer un ejercicio un poquito conceptual y aterrizar con números y historias concretas de cómo podemos relacionar esos tres temas bueno la estructura de la presentación sería hablar primero de un punto de partida conceptual la verdad es que voy a capitalizar mucho con respecto a lo que hicieron mis antecesoras ponentes entonces voy a hablar de la triada pobreza-crecimiento pobreza-medio ambiente y pobreza-cambio climático que tienen distintas aristas y luego platicaré un poquito de las políticas públicas para el desarrollo sostenible en específico de la economía verde y finalmente de las políticas de triple dividendo que es el ganar-ganar-ganar como decía la doctora Elizondo entonces la primera yo me iría un poquito más o sea 40 años atrás o que es la cumbre la primera cumbre de su desarrollo y medio ambiente que fue en Estocolmo que surge de un ambiente verdaderamente dramático de mucha desesperanza en el mundo en 1952 ocurrió un accidente terrible silencioso pero mortal cientos de londinenses de hecho miles de londinenses amanecieron muertos y durante cuatro días seguidos pasó y pasó porque hay un efecto no deseado del crecimiento económico el crecimiento económico es bueno porque expande aquellos bienes y servicios que nos permiten elevar la calidad de vida de la gente pero hay efectos no deseados del crecimiento económico y uno de ellos es la contaminación y los humos de Londres lo que hicieron fue fueron consecuencia de la expansión del producto industrial la contaminación al mezclarse con la neblina de Londres creó un cóctel venenoso que mata entonces esto realmente siembra el consciente colectivo de la humanidad y dice y cuestiona si buscando la felicidad buscando elevar la calidad de vida de la gente en el camino lo que estamos haciendo realmente es un suicidio colectivo pues ponemos en cuestionamiento el crecimiento económico que es un poco las ideas entonces en esa época imagínense ustedes había crisis de petróleo accidentes industriales el descubrimiento de que la población estaba creciendo exponencialmente y entonces la visión es muy lúcubre se llega a la cumbre de medio ambiente desarrollo medio ambiente en Estocolmo y se pone en cuestionamiento el crecimiento económico y de hecho el silogismo que podemos armar es si crecer todo crecimiento produce contaminación si crecer es importante para reducir la pobreza luego entonces toda reducción de la pobreza que pasa por el crecimiento económico implica devastación ambiental esa es la visión del 72 pasan 20 años y llegamos a Río de Janeiro y la conclusión de Río es bastante alentadora y es una conclusión que dice si bien crecimiento económico y pobreza crecimiento económico y conservación de recursos naturales han estado enfrentados hay posibilidades hay un mundo real posible en el cual los podemos hacer compatibles y se crea toda una agenda una agenda de trabajo enorme que es la agenda 21 y es importante de hecho de una vez creo que voy a decir que me siento incómodo un poquito incómodo por el término crecimiento verde porque desarrollo es un concepto mucho más amplio que crecimiento crecimiento es uno de los elementos del gran vector de desarrollo en donde implica el crecimiento económico por supuesto pero también implica reducción de la pobreza implica reducción de la desigualdad seguridad pública acceso a las minorías a la justicia acceso al capital natural a la recreación etcétera son muchos los valores entonces el desarrollo es el avance en una serie de valores lo que pasa es que el crecimiento económico da posibilidades materiales para lograr muchas de esas metas pobreza material y riqueza mental suele suceder que muchos de los hot spots o muchos de los lugares donde está bien conservado el ambiente son zonas si ustedes hacen un mapa en el mundo donde están las zonas mejor conservadas las zonas de mayor biodiversidad y lo traslatan con un índice de marginación de pobreza van a ver que va a haber una gran coincidencia no es casual parte de la razón por la cual se conservan esas áreas es porque están aisladas no ha llegado a los caminos no ha llegado al desarrollo eso es una conservación que no es desarrollo sustentable es lo que yo llamo conservación por omisión simplemente se conserva porque no se tienen los recursos para explotar de manera racional la naturaleza y eso no nos lleva al desarrollo sostenible y por último el último de las ideas que quiero decir antes de empezar es que lo que queda claro con el cambio climático que es efecto de la degradación del medio ambiente a nivel planetario es que los pobres son los que están más expuestos y sufren más los daños derivados del cambio climático en esta lámina yo lo que quiero demostrar es que como en Río de Janeiro se dijo se reconoce que el crecimiento económico es importante para reducir la pobreza y fíjense que interesante estas son cifras para México en un lapso de tan solo 21 años el país en un ambiente de alto crecimiento económico y baja inflación logró pasar perdón de tener más de la mitad de la población en miseria en pobreza extrema en tan solo 21 años de 1960 hasta 1981 logra reducido a menos de una quinta parte eso es una evidencia contundente de que el crecimiento económico es importante para reducir la pobreza la otra manera de ver este cuadro también es que crecimiento económico es indispensable para reducir los porcentajes de los pobres extremos pero hay un núcleo duro de mexicanos de compatriotas que por más crecimiento que haya jamás salen de ese círculo vicios de pobreza extrema eso a que nos lleva nos lleva a que para reducir el desagos social reducir la pobreza se necesita crecimiento económico estable y políticas activas de redistribución de la pobreza de redistribución del ingreso para enfrontar la pobreza y ambas son complementarias no se puede descuidar ninguna de las dos y la otra también es que crecimiento económico a costa de qué porque si ustedes ven hay aquí un dato interesante en tan solo cuatro años de 77 81 se redujo en 10% la pobreza extrema es el periodo del boom económico del petróleo y a lo mejor como ilustraba la doctora Elizondo es un crecimiento de corto plazo a costa de impacto ambiental y queda muy claro que digamos en los ecosistemas acuásticos y en la actividad pesquera de nada sirven más barcos más redes y más pescadores si no hay más peces en el océano si ustedes ven que hay más barcos y más redes y la productividad la producción es constante no se ve aquí aquí falló pero la producción de la pesca es aquí luego entonces la productividad va para abajo y una productividad decreciente implica salarios más pauperizados entonces queda claro que el desarrollo o el crecimiento que no cuida los límites de la naturaleza donde las tasas de extracción son superiores a las tasas naturales de repoblación no es un sendero de desarrollo sostenible y luego otra que es muy interesante esta es una gráfica que tomé del informe de economía verde a nivel mundial es que el PIB de los pobres se basa fuertemente en la naturaleza esta es otra gráfica muy interesante en donde tenemos deciles de ingreso para Zimbabue que es un país vecino a Sudáfrica y donde vemos que además de que los pobres viven en lugares ecológicamente frágiles o ecológicamente ricos dependen crucialmente de la naturaleza para subsistir hasta más del 80% los más pobres del 20% de la población depende directamente por caza recolección o pesca de la naturaleza o indirectamente de la producción por consiguiente un daño a la naturaleza que está en posesión de los pobres es una catástrofe para los mismos provocando entre otras cosas mucha pues incluso hasta migración ambiental y mucho caída en calidad debido a mucho sufrimiento y algunas cifras para México también nos demuestra que si vemos los desiles de población también el ingreso primario el gasto en alimentos y el gasto en leña que son cosas relacionadas a la naturaleza los sectores primarios son más importantes para los más pobres de los mexicanos y luego un poco para platicar del doble dividendo y de qué pasa con crecimiento económico y naturaleza hay en los 50's un premio Nobel de economía llamado Simon Kuznets encontró una cosa interesante que era una relación en una forma de un invertida entre crecimiento económico y desigualdad y se podía construir una historia diciéndole en las etapas de crecimiento los países al principio son muy igualtares pero muy pobres conforme crece la desigualdad y después hay un umbral después del cual más crecimiento hay efectos multiplicadores que reducen la desigualdad y hay gente que dice podemos extrapolar esta idea para el medio ambiente formando una una curva de U diciendo puede haber crecimiento constante al mejor aumenta la desigualdad pero hay formas un poco de nuevo la confusión del río en que pueda seguir creciendo la economía y cayendo la contaminación la desigualdad y la pregunta para saber si eso es cierto o no pues la evidencia epílica que tenemos pues si vemos la parte de abajo de la gráfica es muy alentadora ese es el grupo de países ricos del mundo en donde muchos de los contaminantes en niveles absolutos han caído la parte triste en la gráfica es que hay un contaminante en especial que ha crecido por arriba del crecimiento económico y cuál es la diferencia entre este contaminante y estos otros contaminantes pues que este es un mal público mundial y el bien público para atacar ese mal público mundial que es las emisiones de gases de efecto invernadero son acuerdos internacionales voluntarios si ustedes si nos remitimos a la teoría económica cuál es el problema del bien público que hay subprovisión porque no hay contribuciones voluntarias para atender el bien público surge el problema del gorrón o del freerider y los dos megagorrones del mundo son Estados Unidos y China que son los dos países que no quieren firmar los convenios internacionales para reducir este problema que afecta a todo el mundo y que ese problema se manifiesta en cambio climático bueno entonces simplemente para mostrar este algunas otras de las ideas y barrarán y varios de nosotros hicimos un artículo en el que tratamos de relacionar un índice de vulnerabilidad a nivel estatal en México y de qué dependía y dos de los de los componentes que se leó muy grandes son qué tan marginado estaba el Estado y qué tanto índice de rezago social había y ambos fueron los más significativos y aquí se construye el mapa de vulnerabilidad en México lo que pueden observar es que obviamente los estados con mayor pobreza son los que son más vulnerables al mismo tiempo al cambio climático y a los fenómenos hidrometeorológicos derivados de él tanto sequías como lluvias torrenciales etcétera ok y lo mismo se puede hacer un estudio de Rodríguez Orella donde se ve que ante un mismo impacto como cae el índice de desarrollo humano y vemos que cuanto más pobre es el municipio más impacto tienen los desastres naturales un ejemplo extremo está muy interesantemente retratado en un libro que se llama Economic Gagsters de Miguel y Fisman en donde dicen el cambio climático además genera problemas sociales muy graves por ejemplo ellos calculan con un palo de 41 países africanos que variaciones que extremas en las lluvias provocan una disminución de 5 puntos en el PIB o sea años de sequía hacen que caiga el PIB en 5 puntos es una caída tremenda y además esto incrementa en 50% la probabilidad de que se presente una guerra civil entonces tiene un impacto directo sobre la economía y un impacto directo sobre las vidas humanas entonces ese es el efecto dramático del cambio climático aquí nace la espiral de pobreza de la cual no pueden salir esas economías entonces creo que tengo poquitos minutos ¿verdad? ¿cuánto tengo? todavía 8 ¿qué es economía verde? economía verde es aquella que genera en forma simultánea beneficios económicos sociales y ambientales es decir es aquella que genera simultáneamente 3 de las aspiraciones del desarrollo 3 de los frentes avance en metas deseables ¿y qué implica transitar en una economía verde? pues implica aprovechar oportunidades latentes implica reorientar políticas mal encaminadas hacer reingeniería de procesos y crear bienes públicos entonces algunas de las cosas interesantes que hemos podido encontrar es que por ejemplo el alumbrado público municipal el alumbrado público que utiliza que se puede sustituir digamos hay municipios en el país que utilizan tecnologías de la época de Tomás Alva Edison entonces si lo sustituimos por la nueva tecnología vamos a tener ahorros increíbles en la economía de los municipios para obras de infraestructura electricidad hospitales programas de nutrición etcétera que elevan la calidad de vida de la gente al mismo tiempo que estamos mitigando el cambio climático luego sistemas agrocivo pasturiris es muy difícil realmente cambiar con programas de gobierno la mentalidad o las actividades en las que ancestralmente ha estado involucrada la gente pero por ejemplo si tenemos ideas ingeniosas por ejemplo llevar la proteína de alimentación a las vacas al potrero a través de plantar algunos árboles que son muy buenos para producir leche etcétera pues ahí se tiene el doble dividido tener más producción mitigar el cambio climático a través de secuestrar carbono y no expandir la frontera agrícola todos estos dos proyectos son proyectos para los cuales tenemos cifras y si tuviera más tiempo se los mostraría pero son interesantes y la otra sería cómo reconciliar la potencialidad productiva y la ambiental y este es un mapa que hicimos con datos de CONAFOR y CONEVAL la instancia forestal y la instancia que mide la pobreza para demostrar que hay una gran oportunidad en zonas de alta marginación donde hay una gran productividad forestal y al mismo tiempo unos enormes índices de pobreza entonces ahí realmente el doble los proyectos productivos que tienen que ver con concebar y ampliar los bosques pueden lograr ese doble dividendo en términos de reorientar las políticas mal encaminadas ya se comentó los subsidios de energía son nefastos ¿por qué? porque son ineficientes hay destrucción de riqueza porque son ambientalmente dañinos contribuyen al cambio climático ahí están las estimaciones que hicimos y son altamente regresivos es decir benefician a los más ricos y no les lleve el beneficio a los más pobres ¿de qué tamaño es el problema? pues miren en la época peor 2008 eran 375 mil millones de pesos son aproximadamente 30 mil millones de dólares todo oportunidades son 50 mil millones de pesos todo el presupuesto de CONAFOR son 6 mil millones de pesos es decir 60 veces menos que todo lo que se gastó en gasolina barata para gente que tiene homers etcétera ¿sí? bueno entonces ¿qué más se puede hacer? se puede hacer reingeniería de procesos a veces la ley misma desincentiva las actividades compatibles con la economía verde por ejemplo las áreas reforestadas no pueden ser aprovechadas a mediano plazo bueno crear bienes públicos sería la información es clave para invertir información de mercados información alimentaria nacional los bienes y servicios alimentarios se pierden porque a veces no se reconoce su valor y una de las grandes claves es cómo lograr proyectos de desarrollo que sean compatibles con la conservación con la generación de ingresos en comunidades pobres pues requiere transferencia de tecnología requiere acompañamiento y ahí la labor de extensionismo es sumamente importante entonces bueno para un poco para ilustrar lo que es el doble dividendo esta es una cartera de proyectos para reducir megatoneladas de carbono en el mundo y la buena noticia lo que hablaba del dinero tirado Ale es que hay un montón de proyectos en la cartera para mitigar el dios de carbono que tienen costo negativo es decir para lograr la meta de mitigar a través de eficiencia en los combustibles sistemas de alumbrado etcétera hacer esas inversiones van a ahorrar dinero a largo plazo esa sería la idea del doble dividendo me voy a saltar la del borrero que está muy bonita pero y luego también ¿qué podemos hacer? podemos diseñar políticas como la política de pago por servicios ambientales que incide directamente en comunidades pobres y al mismo tiempo ayuda a conservar la naturaleza y eso vemos como efectivamente ese es un programa redistributivo en donde la mayor parte del dinero se va a las comunidades de alta o muy alta marginación ¿qué podemos hacer también? reducir o desacoplar subsidios distorsionantes hay una tarifa especial más barata para extraer agua del subsuelo y lo que se está generando es que en un país donde hay escasez de agua estamos agotando los pozos acuíferos de tal suerte que es perverso en el sentido de que lo que ahora es un vergel a largo plazo se convierte en un desierto o un salinar entonces una idea muy ingeniosa es desacoplar los subsidios distorsionantes y es no dar en especie no dar en energía barata el subsidio sino darlo en dinero ¿qué permite hacer eso? al desacoplar el incentivo al insumo lo que permite es adoptar tecnologías aburradoras de agua y lograr la misma productividad esa es una idea interesante para aplicar y otras por ejemplo es bueno una muy importante es tres mil millones de personas en el mundo utilizan leña para calentar sus hogares y cocinar y muchas veces es una política que impacta a la salud fuertemente de los niños y de las mujeres entonces podemos crear tecnologías no muy costosas como las estufas ahorradoras fíjense hasta el niñito despertó estufas ahorradoras que disminuyen el impacto a la contaminación de muy bajo costo pero con buenos impactos sobre la naturaleza porque además necesitan mucho menos leña y sobre la salud de las personas porque uno de los pocos capitales que tienen los pobres es su propia persona otras es proveer información y vehículos para incentivar prácticas empresariales que pueden elevar el retorno al capital natural les quiero hacer aquí un comercial y una invitación un grupo esto nació de un grupo de un proyecto ya voy a acabar de un proyecto de estudiantes en donde en el Ibero ustedes saben que el Ibero es de los jesuitas ellos tienen misiones en muchos lados uno de ellos es Chiapas Bachajón las comunidades sufrían mucho por el bajo precio del café pero un grupo de estudiantes diseñó toda una estrategia de comercialización y demás para lograr hacer un vínculo interesante hay una suerte de revolución silenciosa en el mundo donde cada vez más hay consumidores conscientes que por una cuestión de salud o por una cuestión de conciencia ambiental están dispuestos a pagar un sobreprecio por un café que esté libre de fertilizantes o de bioquímicos o de cosas que producen cáncer y cosas malas pero parte del problema de la pobreza es que no tienes suficiente capital para crear ese puente con ese tipo de consumidor entonces este es un mensaje interesante nosotros que vivimos en este país pues podemos ser puentes entre este México profundo pobre y este grupo de consumidores sofisticados que están dispuestos a pagar un sobreprecio de tal suerte que estas comunidades se benefician por un mejor precio elevan sus ingresos y la gente de México pues puede disfrutar un rico café saludable entonces ¿cuáles serían las reflexiones finales? el país tiene el reto de transitar hacia una economía verde pero más bien hacia un desarrollo sostenible un desarrollo verde es decir donde hay impacto no solamente sobre el crecimiento sino sobre un vector de valores que consideramos deseables avanzar las decisiones de política congruentes con ellos son las que generan beneficios entre las tres áreas que mencionamos hay opciones comprobadas que cumplen con estas características el gran reto la verdad es la implementación de la política la evaluación y el diseño es la parte fancy es la parte divertida y atractiva para los académicos la parte ruda pero más importante es la implementación el gran problema del desarrollo es cómo escalamos o cómo replicamos experiencias que son exitosas en un sitio para trasladarlas a otro muchas veces no se realizan estas actividades porque se requiere la CFR o know-how o entendimiento de hacer cosas nuevas los incentivos entre dependencias y niveles de gobierno a veces están desalineados y hay impedimentos a veces legales la definición de políticas generales que resuelvan estos cuellos de botella y que den prioridad a reducir la pobreza sería crucial para lograr la promesa del crecimiento verde al igual que enfrentar el cambio climático solo me faltó decir una cosa mucho de la conferencia se ha enfocado a la mitigación del cambio climático pero es muy importante también hablar de adaptación porque parte del sufrimiento viene por no estar adaptados a lo que se viene entonces las políticas de desacoplamiento de subsidios de ahorro de agua de tecnologías etcétera que nos ayuden a enfrentar eso puede ser mucho por elevar el bienestar de los más pobres muchas gracias muy bien vamos a pasar ahora sí a la última presentación no por ello menos importante doy la bienvenida le agradezco mucho la presencia de Gabriela Malvido Álvarez Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tiene un curso de posgrado en Política Internacional sobre Energía y Modelos Económicos y Políticos Comparados en la Universidad de Oslo de Noruega tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad París I Sordona en Francia y tiene curso de doctorado en Bioeconomía y Problemática Ambiental Instrumentos Económicos de Protección Ambiental tiene también una experiencia profesional importante colaboró para el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores también para la Secretaría del Medio Ambiente del Debeno del Distrito Federal más recientemente y actualmente se desempeña como directora general para México y América Latina del Climate Quality Project del cual seguramente nos alumbará en su presentación muchas gracias Gabriela bienvenida gracias primero que nada quiero agradecer la invitación al cuarto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO han visto aquí muchos temas todos relacionados con el fenómeno del cambio climático el tema de esta mesa es crecimiento verde pobreza y cambio climático me gustaría empezar con esta fotografía que fue extremadamente poderosa para iniciar el movimiento ambientalista mundial si se ve bien ¿verdad? porque con la luz no sé si se vea bien fue tomada el 22 de diciembre de 1968 desde la primera nave Apolo en dar la vuelta a la Tierra se conoce como amanecer terrestre y a los dos años de que fuera tomada se organizó el primer día de la Tierra esta imagen cambió de manera en que las personas pensaban sobre su relación con nuestro planeta en general la temperatura del planeta es que ya con tres cosas ya estoy temblando el papel le voy a poner aquí en general la temperatura del planeta está incrementando la Organización Meteorológica Mundial encontró que 94% de los países que se investigaron reportaron que la primera década del siglo XXI fue la más caliente registrada como podemos ver esas fotografías en Alaska 35 grados centígrados esta imagen de la Estación Espacial Internacional muestra un hecho fundamental relativo a la atmósfera de la Tierra es sumamente delgada y cuando ponemos grandes cantidades de contaminación en la atmósfera está peligra la energía del sol llega a la atmósfera como radiación lumínica como todos sabemos parte de la radiación infrarroja se absorbe cerca de la mitad de la energía ultravioleta pasa a través de la atmósfera terrestre hacia la superficie parte de esta radiación se refleja de vuelta al espacio y otra parte de la radiación infrarroja es capturada la cual sustenta la vida en la Tierra pero la atmósfera está cambiando la delgada capa de gases de efecto invernadero se está alterando por la actividad humana a medida que la atmósfera se vuelve más densa más y más de los gases de efecto invernadero salientes quedan atrapados de modo que la temperatura aumenta como sabemos bien la fuente principal de las emisiones de dióxido de carbono son los combustibles fósiles después de la segunda guerra mundial hubo un increíble incremento con emisiones de emisiones los cinco principales emisores Estados Unidos China India Rusia y Japón combinados representan el 55% de las emisiones mundiales pero de dónde provienen los gases de efecto invernadero y esto me estoy yendo a lo básico las emisiones provienen de la minería de carbón de la quema de petróleo de los procesos industriales de la deforestación las actividades agropecuarias ganadería y agricultura el consumo energético proveniente de combustibles fósiles está en aumento este es el aumento estimado sin India y sin China este es con China y con India en su totalidad el consumo global de energía está proyectado crecer en un 56% entre 2010 y 2040 China e India solamente están esperando hacerlo el 50% de este crecimiento energético miremos el dióxido de carbono desde una perspectiva histórica y todos aquellos que han visto el video de Al Gore han visto estas gráficas muy vistas ya por todo el mundo esta gráfica se remonta 800 mil años atrás y nos muestra cada una de las edades de hielo durante este periodo en esta gráfica es obvio que el CO2 y la temperatura son un sistema acoplado es decir tiene una correlación positiva y como lo decía nuestra compañera en mayo de 2013 se observó que el promedio diario de niveles de dióxido de carbono excedieron las 400 partes por millón o partículas por millón si seguimos en este mismo business as usual en 40 años vamos a llegar a las 600 partes por millón el calentamiento global está contribuyendo en aumento en la incidencia del clima extremo debido a que el ambiente en el que se forman todas las tormentas ha cambiado a causa de las actividades humanas este es el vínculo entre la crisis climática y la cada vez mayor frecuencia y gravedad de los eventos climáticos extremos veamos el ciclo del agua en el ciclo ideológico la evaporación se precipita como lluvia o nieve y regresa al mar mediante los ríos como podemos ver estas tormentas de lluvia y nieve se vuelven cada vez más grandes y más intensas y provocan inundaciones más grandes y frecuentes como vemos en Pakistán en India en Grecia sin perder la moda por supuesto en Alemania en México Acapulco a medida que las temperaturas globales continúen aumentando el ciclo ideológico se intensificará aún más cuanto más vapor de agua se tenga mayores serán las precipitaciones pero de igual manera habrá más largas e intensas sequías la evaporación hacia la atmósfera se incrementa todavía más el aire más caliente puede retener aún más vapor y los aguaceros se intensifican aún más las nieves se derriten antes en el año causando inundaciones de primavera y quitando humedad al suelo durante los meses de verano que son más calientes en muchas zonas se presentan intervalos más largos entre las precipitaciones y así más agua se evapora con mayor rapidez del suelo causando sequías más severas tales como las que tenemos aquí también Indiana China y bueno lo podemos ver en todo el mundo hasta tormentas de polvo en India la sequía mundial en todo el mundo entre mayo de 2012 y 2013 provocó cerca de 162 millones de personas que sintieron esa sequía excepcional muchas de las áreas terrestres del mundo se han vuelto más secas desde 1950 la sequía está relacionada en gran medida con una mayor evaporación el mundo podría observar un incremento de las sequías severas y generalizadas en los próximos 90 años a medida que se caliente el clima esto es lo que los científicos proyectan para el futuro 2060 2069 y finalmente 2090 2099 donde podemos ver a México y Venezuela en una sequía profunda en octubre de 2010 el río Negro uno de los más importantes afluentes del río Amazonas cayó a su nivel más bajo desde 1902 en el noreste de Brasil residen más de 20 millones de personas lo que lo convierte en la región seca más densamente poblada del mundo el área enfrenta una escasez crónica de agua y es vulnerable a nuevas reducciones en el nivel de precipitación durante principios de 2013 el área sufría una de las peores sequías de los últimos años este mapa muestra de qué manera la sequía de 2010 afectó la vida vegetal en la región amazónica según la NASA la Amazonia continúa sufriendo las consecuencias de la sequía y pues obvio cuando se combine el calor y la sequía extremos con eventos de ignición vemos un aumento extraordinario de la frecuencia e intensidad de los incendios en España en Portugal y bueno Australia esta es la conexión entre las temperaturas extremadamente altas y los incendios en el oeste de Estados Unidos lo que significa que a medida que aumentan los la temperatura el número de incendios pues también aumenta ante esta situación cuáles son los retos de la justicia social en casos de proyectos de mitigación de cambio climático yo he identificado cuatro cuatro retos que son los siguientes el suministro de alimentos la escasez de agua la salud mundial y la infraestructura la oferta mundial de alimentos está siendo afectada por el cambio climático esto es lo que sucede en Medio Oriente donde la intensificación de las sequías está teniendo un rudo impacto sobre el crecimiento de las cosechas en Siria este agricultor perdió 161 hectáreas de trigo hasta principios de 2011 Siria había sufrido cuatro años consecutivos de sequía lo que ocasionó fracasos de cultivos pérdidas de ganado y altos precios de los alimentos para finales de 2010 la sequía había afectado al menos 1.3 millones de personas pequeños ganaderos y agricultores dieron caer sus ingresos hasta en un 90% en julio y agosto de 2010 Rusia incrementó temperaturas cercanas a los casi 41 grados centígrados es decir 10 grados centígrados más de lo normal la ola de calor que también se extendió bien la Rusia Ucrania y otros países fue la más intensa de por lo menos los últimos 510 años y luego los incendios según un estimado hasta 56 mil personas murieron en Rusia en el verano de 2010 debido a los efectos combinados del calor el humo tóxico y los incendios forestales pero que con esto y los alimentos cuatro meses después los precios de los alimentos en el mundo alcanzaron máximos históricos después de que Rusia Ucrania y Kazajastán detuvieron las exportaciones de granos tras los históricos incendios y sequías lo que provocó un índice de precios de alimentos de la FAO dos récords mundiales de precios de alimentos en menos de tres años demos un vistazo al asunto mundial de los alimentos Norteamérica Sudamérica Australia y a veces Europa Occidental tienen excedentes constantes de alimentos África Asia Europa Occidental y Centroamérica suelen presentar déficits crónicos así que en el mercado mundial eso quiere decir que en parte sus excedentes son causados por las grandes áreas productoras y hay déficits aún mayores en los lugares donde se necesita más alimento el mercado mundial se contrae en los últimos años los países de bajos ingresos con déficit de alimentos han pagado precios más altos por sus importaciones de alimentos esto ha afectado desproporcionadamente a los más pobres entre los pobres quienes gastan entre un 70% y un 75% de sus ingresos en alimentos Estados Unidos es el mayor productor de maíz en el mundo sin embargo el calentamiento podría reducir la producción de maíz de Estados Unidos en más de un 30% a finales del siglo el bajo flujo del agua en el río Danubio debido a las condiciones de sequía provocó que hidroeléctrica el productor más grande de energía en Rumanía redujera su producción de electricidad a 70 gigawatts por hora en agosto de 2012 un mínimo histórico en un mes de agosto normal la empresa produce cerca de 1100 gigawatts de energía y así nos podemos ir caso por caso en 2013 las cosechas de trigo en Gran Bretaña fueron devastadas por uno de los otoños más húmedos de los que se tenga registro y por la primavera más fría en 50 años normalmente un pero una persona del consejo de agricultura inglés decía normalmente exportamos alrededor de 2.5 toneladas métricas de trigo pero estos años esperamos tener que importar 2.5 toneladas por cada día durante la estación de crecimiento que las temperaturas superan los 29 grados celsius la producción de maíz podría disminuir en 0.7 lo anterior tiene un fuerte impacto porque con base en las proyecciones actuales los cultivos de maíz en Estados Unidos podrían disminuir en una tercera parte debido únicamente al estrés térmico durante las olas de calor en Europa de 2003 tan solo en Francia la producción de maíz disminuyó en casi una tercera parte y el rendimiento de la paja y los granos también cayó en casi una tercera parte y la cosecha de frutos cayó en casi una cuarta parte la pérdida agrícola total en Francia sumó los 4 mil millones de euros es bárbaro ¿no? el cambio climático aumenta la proliferación de plagas en las plantas también en África la mandioca se encuentra seriamente amenazada por las enfermedades debido al aumento en la temperatura regional la producción de mandioca podría reducirse a la mitad por la propagación de enfermedades lo cual amenazaría la dieta de 300 millones de personas las plagas aumentan con la temperatura y con el dióxido de carbono y están amenazando los cultivos eso con relación a los alimentos y me voy a ir un poquito más rápido ¿verdad? acerca de la escasez del agua a nivel mundial la mayor parte del agua se usa para usos en la agricultura se proyecta que para 2025 el uso del agua en los países en desarrollo aumentará en 50% y en 18% en los países desarrollados cada año la demanda de agua dulce en el mundo aumenta en cerca de 64 millones 64 mil millones de metros públicos mientras la temperatura aumenta también aumenta el uso del agua obvio en personas cultivos energía ganado industrias hay países en todo el mundo que están realmente en riesgo de sobreexplotación de los recursos para 2012 18 países estaban sobreexplotando sus recursos acuíferos lo que representa a 3 mil 600 millones de personas la sobreexplotación de los recursos de agua como ustedes saben subterránea provoca numerosos efectos negativos como el agotamiento de los pozos la reducción del caudal de los arroyos y lagos los pozos la reducción de los ya no puedo tener que tomar agua deterioro de la calidad del agua aumento en los costos de bombeo y hundimiento de los suelos en pakistán como ven los pozos cercanos islamabad están disminuyendo entre 0.9 y 1.8 metros por agua por año cerca de la ciudad de queta están bajando sus niveles a 3.3 metros por año en india en el norte de jujarat los niveles priáticos descienden 6 metros por año que vamos a hacer sin agua en tamilnadú el 95% de los pozos que abastecen a los pequeños agricultores se han secado en china es la provincia de jebei los niveles priáticos descienden de 3 a 6 metros por año en beijín están perforando a 305 metros para llegar a su acrífero 5 veces más profundidad que hace 20 años y por supuesto en méxico en el estado de guanajuato el nivel priático está bajando por lo menos 1.8 metros por año y en sonora los agricultores ahora tienen que excavar 122 metros hasta llegar al agua que antes era accesible a 12 metros y la ciudad de méxico no bueno y en eeuu que pasa en texas pues en texas pasa esto en kansas esto otro en nebraska y en colorado y ahí no se queda el problema del agua el problema del agua también ha llegado ya a que en áfrica ya llegaron al máximo en su uso del agua uno puede ver el avance de la desertificación debido a la escasez de agua desde la década de 1970 la desertificación ha dejado más de 105 millones de hectáreas en terrenos inútiles en áfrica para la agricultura se espera que el cambio climático aumente la desertificación aquí hay una gráfica del aumento en la demanda anual de agua y bueno pues podemos ver que su uso es sobre todo en en la agricultura cinco minutos no me va a dar tiempo me voy a tener que extender unos otros cinco minutos si observamos la oferta existente contra el aumento en la demanda queda una diferencia que habrá que satisfacer y pueden ver esta gráfica buenísima esa es la diferencia cómo le vamos a hacer la salud mundial esta es una cita de Andrew Dobson profesor del departamento de ecología y biología de la evolución del Princeton University estos son los 30 nuevos entre comillas enfermedades no se ven bueno son 30 nuevos enfermedades son bichitos desde 1976 este y estos son los que resurgen y se redistribuyen pero ahí está estas son las enfermedades tropicales en movimiento el virus del Nilo Occidental que tiene su origen en África la fiebre del valle del Rift que también tiene origen en África la fiebre de Chikungunya que también tiene origen en África pobres africanos ¿no? enfermedad de Chagas que bueno esa se fue a América Latina hongo criptococcus gati y por supuesto el dengue en Mumbai la incidencia de dengue y malaria ha aumentado dramáticamente en unos cuantos años por toda la India se informa aproximadamente un millón de nuevos casos de malaria cada año y cerca del 95% de los indios residen áreas donde la malaria es endémica respecto al dengue India lidera al mundo con la carga ya que 34% de todos los casos ocurren ahí esta es una cita del doctor Scott Halstead experto en enfermedades tropicales por lo que por favor tomen un pañuelo que las alergias van a estar terribles para los próximos 40 años en cuanto a infraestructura según datos de la oficina de las naciones unidas para la reducción de riesgos de desastres entre 1970 y 2012 en México las casas destruidas y o afectadas por desastres naturales han sido por inundaciones 49% por lluvia 31% por terremotos 8% por tormentas 4% y por hundimiento 1% sabemos que tenemos que cambiar el costo del dióxido de carbono es altísimo implica incendios forestales inundaciones extinción de especies sequías tormentas corales afectados pérdida de infraestructura refugiados del clima inestabilidad política derretimiento de glaciares hambruna escasez de agua pérdida de ecosistemas aumento del nivel del mar enfermedades infecciosas estilo de vida y más y más y más les dejo esas imágenes Winston Churchill lo decía la verdad es incontrovertible aquellos que niegan la existencia de la crisis climática suelen decir que no hay consenso científico sin embargo todas las academias de las ciencias de los principales países del mundo han confirmado que esto es real y los seres humanos lo están causando ¿cuántas academias nacionales importantes rechazan la evidencia científica del calentamiento global antropogénica? ninguna esto es lo que dicen las academias nacionales de ciencias la necesidad de acción urgente para combatir el cambio climático es indiscutible toda sociedad científica importante en el mundo en áreas relacionadas con el estudio del calentamiento global confirman el consenso alrededor del 97% de los científicos concuerdan con ese consenso este es un artículo de John Cook sobre los artículos de científicos que estudian el cambio climático nosotros nos encontramos y ya voy a finalizar en una disyuntiva en el camino igual que otros lo han estado en el pasado algunos tomaron la decisión incorrecta nosotros podemos tomar la decisión correcta y tenemos las soluciones a nuestro alcance qué tipo de soluciones energía renovable por supuesto como en Dinamarca en Inglaterra en Turquía en Kenia en Marruecos en India en México en La Ventosa en China esta es una tabla de las nuevas inversiones en energía renovable muestra claramente el crecimiento continuo en inversiones de energía renovable en los países de desarrollo y desarrollados este es un buen ejemplo este es otro en Sierra Leona o hasta el Vaticano este gráfico presenta la producción mundial de paneles fotovoltaicos que ha aumentado rápidamente en los últimos años la producción anual de celdas fotovoltaicas por país pues vemos esta gráfica como ha crecido el resto del mundo Estados Unidos Alemania Japón Taiwán y China en China creció más de mil por ciento entre 2007 y 2010 en Estados Unidos la producción aumentó más de 300 por ciento en el mismo periodo este gráfico muestra cómo las instalaciones solares han aumentado dramáticamente en Estados Unidos en los últimos años cuál es el costo de las celdas fotovoltaicas pues el costo va bajando países que están logrando la paridad de la red solar pues aquí vemos cómo con el tiempo se van uniendo más y más y hay proyectos muy ambiciosos como por ejemplo la red propuesta de energía renovable Unión Europea Norte de África que es una un proyecto de energía solar de biomasa eólica hidráulica etcétera tiempo en fin podría seguirme pero creo que nada más para darles ya una última pasada de esto en 2010 en 2010 por primera vez las inversiones en energías renovables se excedieron a las de combustibles fósiles estos son países con políticas de carbono que se están sumando el progreso en energía verde y esto me hubiera gustado verlo con mayor detenimiento pero pues ya medio tiempo meta alcanzada en 2006 las proyecciones han sido superadas con la realidad en energía eólica también en China dos gigawatts de energía eólica para 2010 se decía se superó en 22 veces el de energía solar se superó en 17 veces yo estoy jugando ¿verdad? no, ya ya, ya, ya casi el doble este ¿qué puede hacer usted? pues ya nada más hablar sobre el tema ganar el debate seguirnos a nosotros en The Climate Reality Project México y América Latina y por favor refuerce su compromiso nunca se rinda esta es la galaxia esta es la tierra esta es la tierra otra vez y bueno gracias por su atención muchas gracias a la maestra Gabriela Malvido vamos a dar muy brevemente un par de preguntas tal vez tres para si alguien quiere hacer alguna pregunta a los miembros del panel y que ellos puedan dar una última una última recomendación para finalizar este panel no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta vas a tomar esas dos por favor ahí están mi primera pregunta es para la maestra Graciela y la licenciada María Oliva Gabriela perdón la maestra Gabriela y la licenciada María Oliva si las organizaciones internacionales como la ONU ya son obsoletas por estar en contra por ejemplo de la geopolítica actual de Estados Unidos China e India que es global en cuanto al control del petróleo para continuar con un crecimiento económico muy consumista inclusive aprovechando bueno aprovechan incluso bueno Estados Unidos sobre todo Rusia van a aprovechar el deshielo del Ártico ocasionado por calentamiento global para extraer el petróleo que hay en el Ártico que teóricamente hay estudios que al igual que la zona de Euroasia o la zona del Ártico tiene más petróleo incluso que en Medio Oriente y la segunda pregunta es para el doctor Alejandro este ¿qué opina usted sobre en cuanto a por ejemplo en cuestiones del tema de demografía en México y en el mundo que deba ser controlada quizás no tan extremo como el caso de China de un hijo nada más quizás nosotros estamos a tiempo de que nada más tengamos dos o tres hijos pero ya no de a ocho de a nueve hijos ¿no? porque es verdad usted mencionó es un tema delicado pero que el el ser humano por naturaleza pone en práctica ciertas cuestiones extremas cuando siente la cuella cuando siente la sobe en el cuello ¿no? ¿por qué esperar a que el planeta como mencionó la licenciada Mario Oliva pues el planeta es finito ¿por qué esperar a estar en casos como China donde ya no caben para empezar a actuar? muchas gracias allá atrás por favor Leti gracias si nos puede decir su nombre por favor y de dónde nos visita Verónica García bueno yo me dedico a la consultoría ambiental y mi pregunta es tanto para la doctora Elizondo como para el doctor Guevara es en relación al capital verde ustedes le dan como mucha importancia y mi pregunta es en relación a qué tanto se está haciendo de avance en este sentido actualmente en las políticas públicas dentro de México considerando sobre todo estas técnicas de valoración ambiental por ejemplo en el caso de las multas que pues anteriormente no se ha tomado en cuenta y por lo tanto digamos el tipo de multas que se consideran para este esquema del que contamina paga son realmente irrisorias considerando pues todos los daños que se conllevan tanto ambientales como sociales y demás muchas gracias alguien más una última pregunta por favor adelante sí buenas tardes la pregunta es para la doctora Gabriela se está viendo que este cambio climático tiene impactos importantes en esta reconfiguración geopolítica del mundo de tal manera que usted nos mostraba que en Estados Unidos ha aumentado la inversión en energías verdes pero Barack Obama sigue haciendo una gran inversión en exploración de petróleo porque está considerado y se ha evaluado que al 2050 tendrá que seguir dependiendo de energía fósil cuál es su opinión al respecto gracias muy bien muchísimas gracias por sus preguntas vamos a cerrar esta última parte de la conferencia dándoles un lapso a cada uno de los ponentes para que hagan respondan algunas de las preguntas o hagan algún comentario final lo más breve que pudieran por favor muchas gracias empezamos por favor con la doctora Alejandra Elizondo gracias bueno respecto a la pregunta de la instrumentación como lo dijimos en las presentaciones creo que tanto Alejo como yo y ahorita es una muy buena oportunidad para reiterarlo muy buena pregunta este es un camino muy largo entonces sí claro que sí o sea desde 1995 y que elevaran a secretaría el medio ambiente los recursos naturales y todo ya se tenía una directriz de una política pública ambiental de mucho mayor nivel y desde ahí se ha venido trabajando ahora en cambio climático con la redefinición del Instituto Nacional de Ecología el Instituto Nacional de Ecología y cambio climático como el brazo técnico que apoya la política pública pues tenemos un avance en términos en términos de política pública yo te diría que hay un avance claro pero ahí también es la parte que tengo que hacer eco a lo que dijo Alejo y es el diseño es lo primero pero luego es donde se pone chistoso o sea ya después en la instrumentación ya los esfuerzos de llevar a práctica ese diseño es donde estamos un poco aprendiendo entonces por ejemplo te voy a dar unos ejemplos para ver el avance en términos de política pública nos pusimos metas de cambio climático las pusimos en la ley hicimos una ley de cambio climático y pusimos las metas de cambio climático ahora las metas de cambio climático le pusimos en las letras más chiquitas todavía que decían que son aspiracionales entonces pero aún así es un país con una ley y con unas metas yo diría que bastante ambiciosas unas metas que tal vez o sea si lo ves comparado con los países desarrollados y todo ahí van o sea si si tiene un nivel alto de ambición sobre todo para lo que esperaríamos dada las políticas públicas que se habían ido observando entonces ahí en la parte de diseño totalmente general si te voy a decir pues es un avance ahora en diseños específicos también hay avances por ejemplo te voy a decir pago por servicios ambientales en bosques eso ya está eso ya está se cuantifica así todo no ha llegado a un nivel de perfección el factor climático no está integrado aunque si están integrados cosas de agua y de biodiversidad digamos pero lo climático no o sea estamos caminando digamos este estamos caminando en el en el sentido de políticas públicas activas de cambio climático o como lo puedo decir explícite de cambio climático y vamos en electricidad que energía pues es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en electricidad ya hay un requerimiento de que tienen que incorporar las externalidades es decir todos estos efectos externos en medio ambiente todo eso se tienen que cuantificar y se tienen que incorporar la metodología existe hace años ¿no? en el sexenio pasado se puso ahorita híjole estamos lidiando porque no sabemos cómo llevar la palabra a la práctica ¿no? entonces por eso sí sí hay esfuerzos sí se ha avanzado es un camino largo y queda no tienen idea cuánto por hacer o sea el camino todos podemos participar todos podemos ayudar gracias Mario Oliva sí gracias con respecto a la pregunta sobre la si la ONU es obsoleta bueno se ha plantado ya desde hace varios años el tema de la reforma de las Naciones Unidas específicamente en el tema del Consejo de Seguridad pero la ONU también es un monstruo burocrático que pues se mueve así ¿no? o sea es algo como un elefante como muy lento que va como más o menos avanzando en algunas cosas y el problema es el tema de la creación de consensos ¿no? o sea al final pues sí los resultados pueden ser vistos como algo mediocre porque en realidad los países simplemente no quieren comprometerse a ningún avance sustantivo y ese es uno de los problemas de la falta de voluntad política a la que al final las Naciones Unidas responden sin embargo creo que es importante como rescatar la importancia del multilateralismo a nivel internacional creo que decir que debería de desaparecer las Naciones Unidas no tendríamos que ir por ahí digo en el en el contexto como mucho más global eso restaría más que sumar hacia algo como hacia alguna construcción más allá ¿no? o sea ahorita no hay otra cosa que tenga como este como consenso global y más o menos tenga como bueno rescatar el multilateralismo es importante para llegar a algunos este como pues algunos avances este como importantes creo que tendríamos que apuntar hacia las reformas a las reformas de las Naciones Unidas sin embargo también hay que esperar que pasen muchos años ¿no? y este y si rescatar la importancia del multilateralismo ok bueno en cuanto al tema de si el cambio climático tiene impactos geopolíticos y la energía verde en Estados Unidos contra la energía de combustibles fósiles es una pregunta bastante complicada de contestar pero yo te la te la contesto simple o sea obviamente Estados Unidos tiene intereses económicos enormes no va a dejar el petróleo para nadie tiene unas reservas impresionantes de petróleo impulsa a países como México a hacer reformas energéticas como la que estamos viviendo ahorita para que justamente pueda tener acceso más fácil al petróleo sin embargo el crecimiento de las energías renovables a nivel mundial no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial está incrementando y está incrementando fuertísimo y es un hecho de que se ha duplicado y se ha triplicado y se ha cuadruplicado en China en muchos otros países esa es mi respuesta con usted y con usted sobre la ONU yo diría que efectivamente estoy de acuerdo con Mario Oliva no es dejar atrás a la ONU necesariamente en la política internacional se necesita una institución grande mayor en donde incluya la asamblea general puede ser una opción el consejo el consejo el consejo de seguridad puede ampliar puede ampliar los miembros y bueno esto se viene discutiendo desde que yo estaba en la universidad entonces pues queremos ver como China si puede ganar económicamente hablando y no solo esto sino ya es una potencia mundial que no se quiera reconocer pues es otra cosa en términos de la demografía la ventaja competitiva del ser humano como una especie para sobrevivir es un gran cerebro y ese gran cerebro ha permitido que sea una de las pocas especies en el mundo que permita que haya una expansión continua de su población casi todas las especies logran equilibrios ecológicos cuando sube mucho la cantidad de sardinas aumenta la cantidad de depredadores de sardinas y la cadena trófica permite que haya estabilidad entonces cuando se tocan límites de congestionamiento se genera caída en la calidad de vida tensión conflictos etcétera entonces si hay un reconocimiento de que debe caer el tema de las conglomeraciones y todos los límites al planeta que mostraron tan claramente la digamos el punto optimista es que si uno hace un digamos si tuvimos una gráfica en donde pusiéramos nivel de desarrollo y cantidad promedio de hijos por hogar lo que vamos a observar es una tendencia bastante decreciente que tiene que ver también con esa misma gráfica en donde tú dirías el porcentaje de la agricultura al PIB cuanto más rico sea un país menos gente y menos parte de la economía se dedica a eso porque se vuelve súper eficiente pensamos en Estados Unidos es una población en donde el 2% de la población produce alimentos para todos los Estados Unidos y para exportar ¿por qué sucede eso? bueno ¿por qué hay una estrategia de tener muchos hijos cuando estás en un país en subdesarrollo? porque los hijos son una suerte de seguro de vida en las áreas rurales aisladas tener muchos hijos es una estrategia para tener mano de obra para poder reproducir una agricultura de subsistencia y se tenía y tú lo puedes revisar podemos preguntar a nuestros abuelos o bisabuelos se tenían muchos hijos porque algunos de ellos morían entonces tenías que reemplazar esa mano de obra y la otra es que también son un seguro de vida para el retiro es la manera como introyectan las familias cuando alguien se vuelve viejito la familia tradicional pues necesita de los hijos para subsistir entonces el punto optimista es que si hay una cierta correlación cuanto más alto ese nivel de desarrollo de un país menos población habrá de hecho las proyecciones para México es que para el 2050 vamos a llegar al estado estacionario es decir la tasa de reproducción la tasa de crecimiento de la población va a ser igual a la tasa de mortalidad entonces hay una una visión optimista esperemos que cuando llegue a este punto de equilibrio no nos hayamos sacado el planeta ese es el gran problema entonces ¿qué se necesita? se necesita además de ese digamos elemento concomitante al desarrollo se necesitan políticas activas de concientización políticas de sanidad etcétera básicamente ahí lo dejaría y luego lo del capital verde la ciencia económica es una ciencia bastante joven o sea nació en 1776 a diferencia de la medicina y de otras muchas ciencias la física y arquímides y pitágoras y demás y la economía ecológica y la economía ambiental que son la rama de la economía que se dedica a estos temas pues realmente es bastante joven surgen en los 60 y en los 50 una parte muy importante del cuerpo teórico de la economía ambiental y de la economía ecológica se ha dedicado a hacer estimaciones para darle un valor a la naturaleza y es muchas veces contracorriente a veces hay fuego amigo por ejemplo cuando uno dice necesitamos darle un valor al coral que fue destruido por tal barco por tal crucero y muchas veces pues algunos amigos científicos dicen no es inconmensurable el valor del coral claro es inconmensurable en un sentido pero es necesario hacer esas estimaciones para disuadir prácticas depredadoras entonces es importante decirte que si es un cuerpo teórico que va en avance y cada vez más ese cuerpo teórico se tiene que traer a la realidad para hacer ese tipo de decisiones porque si no hacemos si no valorizamos el ambiente al destruirlo implícitamente es decir si tú quitas una hectárea de manglar para poner un desarrollo turístico implícitamente estás diciendo que vale más el desarrollo turístico que ese hectárea de manglar por consiguiente hay que hacer los cálculos y a veces tiene que ver con relaciones biofísicas como pues los manglares son las incubadoras de los camarones y de muchas especies de alto valor comercial filtran el agua tienen muchos servicios ambientales es la unión de los científicos con digamos básicos y con los científicos sociales lo que permite dar esa valoración y en ese rudo camino andamos pero pero hay que hacerlo y ahora qué tanto vale un recurso natural si alguien pues depende de los derechos de propiedad quien los tenga si llega una una compañía minera que sabemos que va a tener un impacto ambiental muy duro en una comunidad y la comunidad dice no te doy los derechos de explotación porque estas son las tierras de mis ancestros y demás y por más de millones de millones de dólares que tú digas que vale la explotación si yo tengo los derechos de propiedad valen más de lo que tú me digas entonces yo creo que parte de la conservación también es un elemento que no comentamos parte por ejercer un estado de derecho un estado de derecho es muy importante para la conservación y para evitar la depredación y por último a veces nos encontramos con políticas esquizofrénicas hay una imagen que se puede hacer que es en un mismo ejido viene el delegado de la zagarpa que te da millones te da dinero para que metas vacas tumbes árboles y metas vacas o chivos y por otro lado viene el de con un aforo de la semarnat que te da mucho menos para que conserves entonces es como la imagen de Penélope que tejes de día y destejes de noche pero destejes a una velocidad más alta entonces parte de cómo evitar eso es una iniciativa que ahora está uniendo la ciencia con la política pública que es el enfoque territorial de las políticas y parte de lo que se quiere lanzar ahora con la iniciativa red es que tengamos esa visión territorial entender que hay externalidades negativas cuenca abajo cuenca arriba que hay servicios ambientales que hay una serie de cosas entonces me siento un poquito optimista pero la verdad es que hay muy poca gente pensante dedicada a eso y esta sería como una invitación a todos ustedes que están interesados en el tema ambiental de que le echen ganas de que estudien estos temas porque son muy importantes para diseñar políticas públicas razonables pues bueno agradecemos muchísimo la presencia de nuestros ponentes de esta última mesa y por supuesto nos quedamos con ese desafío que nos plantea Alejandro de seguir tratando de preparar estudiantes en estos temas y tratar de formar especialistas que puedan atender estas graves problemáticas muchas gracias a todos vamos a todavía tener una última sesión o ya no a ver por favor que aquí viene el mero mero primero que todo me disculpo con la mesa por la presión que ejercí desde lejos para que esto fuera un poco más rápido porque también hay aquí un grupo que sale a viajar bastante lejos y que ha estado aquí muy bien muy atentos y muy comprometidos con esta actividad y les agradezco mucho me refiero al Instituto Tecnológico de Ixtapalupa los felicito y espero que los haya inspirado también para pues entrarle más a estos a estos temas que son bien interesantes y además bien importantes les agradezco mucho a los participantes creo que han sido de lujo las mesas desde la primera hasta la última y todos hemos aprendido muchísimo yo quisiera solamente decir que existe un divorcio realmente entre la preocupación de muchísima gente que se dedica a estas cosas y que estudia estas cosas y que se ha interesado más y más y lo que pasa por el rumbo de la política pública y de la conciencia de estas cosas también en los partidos políticos y demás digo aquí por ejemplo se dijo 30 o 40 veces que los subsidios a las gasolinas producen efectos negativos sobre los pobres y sin embargo por ejemplo la izquierda en México que se supone es la defensora de la gente pobre y de pocos recursos cada vez que suben el precio de la gasolina arman un escándalo tremendo y si quitaran los subsidios hacen una revolución y la verdad es que no se piensa sobre esto no se dedica pensamiento se dicen las cosas automáticamente el gasolinazo y el gasolinazo y el gasolinazo pero la verdad es que como lo han oído el consenso total de todo el mundo es que estos subsidios son negativos para la gente pobre y negativos para el cambio climático y entonces pensar en alternativas entonces en lugar de decir a ver yo creo que se puede usar el dinero de los subsidios para focalizadamente ayudar a la gente que de veras lo necesita y ejercer creatividad en esto en lugar de hacer eso seguimos repitiendo todo el tiempo estos mitos ayer ustedes no estuvieron aquí pero estuvo aquí un diputado del PRD que realmente hizo una exposición excelente excelente de pues las objeciones medioambientales a la reforma energética pero resulta que cuando se le dice y creo que con toda razón se le dijo que la gente lo que identifica que hubo discusión respecto a la reforma energética es que si son a favor de la patria o en contra de la patria que si quieren extranjeros o quieren nacionales si es Pemex o si son las empresas extranjeras y la cosa del medioambiente no fue discutida realmente seriamente y convertida en parte integral de la lucha política en México el asunto sigue en los márgenes es como una cosa ahí secundaria frente a si el gobierno es como Santana y Porfirio Díaz o si no lo es y ahí se queda un poco la se queda un poco la discusión y este tipo de foros lo que trata de hacer es educar un poco de que hay que ver las cosas con nueva creatividad porque los problemas son graves y más graves de lo que expuso con tanta capacidad la maestra Gabriela Malvido porque nos dio la tal vez debería haber sido la primera conferencia para poner el contexto me refiero en las mesas para poner el contexto general de lo que estamos enfrentando en el mundo no los entretengo más les voy a decir los gobiernos y los partidos tienen sus representantes y buscan poder esa es la definición de política hay veces poder no no cuidado hay veces poder para ellos mismos hay veces poder para bien de lo que creen que se debe hacer para el país pero hay un criterio de decisión como podemos crecer políticamente los empresarios pues tienen sus criterios estuvo aquí el empresario y nos lo dijo muy claro nuestro criterio es el criterio de beneficios ganancias y todo el problema es que el medio ambiente y el cambio climático solamente puede tener agentes que por conciencia llegan a la conclusión de que es en el interés de la humanidad hacer cosas diferentemente y por eso cada uno de nosotros creo yo los que tenemos esa conciencia debemos convertirnos en embajadores en este asunto y embajadores es primero que todo aprender entender describir bien la realidad ver cuáles son los problemas y creo que después de que oyeron a todos estos ponentes creo que lo han hecho les agradezco a todos su presencia aquí espero que tengan buen viaje para donde para donde vayan y cuando nos vemos el año próximo y también aquellos que tengan interés en saber más sobre la especialidad hay materiales afuera y pueden informarse muchas gracias a todos muchas gracias 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 gracias